¿Qué tal a todos chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y sean todos bienvenidos nuevamente al día de hoy Estamos de regreso, ya se lo saben, planas contra zombies, garden warfare Y en esta ocasión chicos, nuevamente vamos a continuar comprando y gastando Y en verdad, en verdad, en verdad, haciendo rica lo que es la tienda de pegatinas Dándoles todo nuestro dinero Porque chicos, el día de hoy voy a continuar abriendo un poquito más de sobrecitos Vale, en esta ocasión cuento para este video con 1.055.760 monedas Vaya cantidad Y ya lo saben más o menos cómo es que funciona esto, ¿no? Únicamente hemos estado por ahí variando entre la cantidad de sobrecitos que estamos abriendo Saben ustedes que hoy en día ya abrimos pues un poquito más de 100.000 monedas entre todos los sobres Ya sea repartiendo desde los sobres de refuerzos Repartiendo hasta lo que son los sobres de Zumbos Down y bueno, etcétera, 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 ¿no? Así que para el día de hoy yo creo que voy a gastarme unos 100.000, ¿sale? Voy a gastarme uno de cada uno Uno de cada uno comenzando desde el sobre loco, ¿sale? Desde el 10.000 Sumando lo que son los 60.000 de estos de 20.000 Y sumando finalmente los 30.000 de Zumbos Down Haciendo la cantidad que ya les mencioné de 100.000, ¿no? Así que vamos a comenzar de izquierda a derecha Ya lo saben desde el sobre loco hasta el último que tenemos justamente aquí en pantalla Y nada, espero de verdad que hoy tengamos un poco de suerte Ya estoy abriendo sobrecitos, ojo, más a menudo De manera de que el álbum lo estamos completando un poquito más rápido Por llamarlo de tal manera Porque en verdad me hacen falta bastantes habilidades aún Me hacen falta bastantes, especialmente, no sé, de las cositas de las armas Y todo eso, ¿no? Así que voy a tratar de ir avanzando poco a poquillo en esto y tal Y bueno, vamos a comenzar por lo que es el sobre loco Ya sin más por el momento Venga, vamos allá Voy a gastarme 110.000 Me voy a quedar, no sé, un poquito con 50.000 menos del millón Pero bueno, espero valga la pena esto A ver, tenemos comenzando por lo que es una apariencia de arma Que se llama estrellas para lo que es el... Este, ¿cuál es el general supremo? Sí, si no me equivoco, bien Tenemos aquí pixel el rojo, tatuaje para el cactus Tenemos reintentar por equipo Tenemos hiel aguisantes por 5 Zombie avantelado por 3 gafas rojas para el cactus Y por aquí profe ¿Qué rayos? ¿Por qué? O sea, ¿así tienen la barba los profes? ¿O qué rayos? Pero bueno, vámonos con lo siguiente A ver, a ver, su premium, su premium, su premium Dame algo bueno, por Dios Estrellitas, estrellitas O no sé, en verdad, a ver ¿Qué tienes para mí el día de hoy? Bien, tenemos aquí cromo Apariencia para el científico Pringueseta por 5 Un nuevo camuflaje Me encantan En verdad los camuflajes de los cactus Lucen muy, muy bien Se ven perfectos en los personajes Tenemos aquí nevera Oh, este creo que no había tenido ninguna de este tipo De este personaje Vean, se ve... Se me figura como el de zombies de Call of Duty El ese de Origins No sé, se ve loco Igual este se parece, de hecho, eléctrico Tenemos auto revivir por 3 Tenemos laberinto negro Laberinto negro Laberinto niglet Steampunk No sé qué es eso Pero bueno, unos anteojos Y extensiones Vale, creo que no llevamos O sea, no me ha sorprendido No me ha sorprendido para nada este episodio Así que Espero, espero tengas algo mejor para mí Espero aguarde algo para mí Mucho mejor A ver, a ver A ver que esto comienza a tornarse un poco mejor Tenemos Come piedras ¿Qué es esto? Sombrero No, no, o sea, no entiendo Que es... Que no le veo forma a eso Pero bueno, come piedras Tenemos aquí copos de metal Más afilados Para la pétalos de metal Que recién hemos desbloqueado Que por cierto Le recomiendo Los últimos dos videos De ese personaje Especialmente la partida Que jugamos con él Estuvo muy, muy divertida Bastante entretenida Se puso muy reñida Y en verdad, en verdad No sé De las mejores formas Que me ha gustado De la manera que he jugado Así que se las recomiendo bastante Vayan y véanlo Bien, tenemos Salto mortal Es una... Un gesto y burla Para la carnívora Estrías de omitir reto por 7 Claro que sí No deberían de faltar Y en la guisante es por 7 Mejora de recarga artificial Para la pétalos de metal Nuevamente Una recarga un poquito más artificial Provoca una pequeña mejora En la velocidad de recarga Y oye Las tres habilidades De la de pétalos de metal En un solo sobre Más munición de pedazos de metal Que un excelente Que un excedente de pedazos de metal Se consigue en más capacidad de munición Vaya O sea, recién acabo de jugar Con ese personaje Y no tenía ninguna habilidad Y ahora de momento Ya tengo las tres Así que bueno Ahora falta probarlo Posteriormente Claro que sí Mariposa increíble Y sandía Muy bien ¿Cuántos llevo? Ya no sé cuántos llevo Creo que voy con este Sí, voy con el del Dr. Zomboss A ver Y con esto bajamos del millón No Pero bueno No hay problema Después conseguimos un poco más Tenemos aquí futuro Apariencia de arma Para creo que esto es El astronauta Sí, sí, sí Claro Tenemos aquí Perdigones de hielo Más duros Para la tropártica Los perdigones de hielo Más duros Obviamente Infligen más daño Recargador resistente Al calor Para el soldador Uy Para el soldador Creo que no tenía Ninguna habilidad de este Con un recargador resistente Al calor Mejoran los tiempos De recarga Tenemos aquí Una apariencia Para el color En el de tanques Sí, señor Tres bañitos Tenemos Cinco piratas barril Gafas de viales ¿Qué es esto? Gafas de viales Son como unos tipos Frasquitos, ¿no? Algo así De pociones Me figuran, no sé Tenemos aquí Parche de peligro Y tenemos Antena de Tesla O sea Parece como un Yeti No sé Parece cabeza de Yeti Algo así se me figura Esta porquería Pero bien Chicos, vamos a terminar Este video Obviamente con el sobrancito De Zumbos Down Habilidades Y características Para los personajes De DLC Que ustedes ya saben Espero, espero, espero A ver, a ver ¿Qué tienes para mí? Venga ¡Oh! Bigote arcoiris Vean eso Un bigote bastante Locochón Para el científico Tenemos fragmentador De botín Para el arqueólogo Un descubrimiento alucinante Hacer añicos Perdón Su tesoro aumenta El daño que inflige Tenemos pescado derrotado Unos tipos huesitos Para los crecimientos orgánicos Tenemos 5 ataúds Corriente de chorro ¿Qué es esto? Un tatuaje Es como Se pone verde La cosa esta Que extraño Desenfundador rápido ¡Uh! Eso me suena como Un perk de Call of Duty Bueno, disculpen por mis recuerdos Guisante Sheriff La práctica A la recarga A distancia No, la práctica A larga distancia Perdón Mejoró su tiempo de recarga Perfecto Le viene súper bien Ese personaje Tenemos aquí Bigote orgánico Igual como un tipo Bigote de pasto O no sé qué rayos Y nuevamente Estrellas de Metirreto Por 5 nada más Y terminando con Lo que es madera Vaya Este tatuaje luce muy bien Me gusta mucho ese color El tono que agarra el personaje Así que chicos Ahí lo tienen Sale nuevo episodio De lo que es Completando el álbum de pegatinas Gastando en esta ocasión 100 mil monedotas Quedándome Con un total de 950 mil 760 Para finalizar este video Así que nada chicos De momento esperando Lo hayan disfrutado No olviden reventar Ese botón de likes Vamos por la meta De esta serie de videos Sale recuerden Que son más de mil likes Así que espero De verdad lo podamos Completar nuevamente En este nuevo video Así que chicos De momento me despido Como les recuerdo No olviden comentar Que les pareció este video Darle like De grabar a favoritos Y suscribirse a este canal Para no perderse Ninguno de los próximos videos De momento Les mando un gran saludo a todos Y nos vemos Después Adiós 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 Adiós